Música Hoy a eso no será Una aventura más En mi vida otra no creo Mi corazón quedó Desde el día sin fe Mi vida no quiere hacer Me importa la razón Si quieres volver No pienses en encontrar La que el amor de ayer Que yo voy a superar Si quieres volver a pensar Tan solo vas a ser Hoy a eso no será Una aventura más En mi vida otra no creo Música 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 Mi corazón quedó Desde el día sin fe Mi vida no quiere hacer No importa la razón Si quieres volver No pienses en encontrar La que el amor de ayer Que yo te supe dar Si quieres regresar Al sol vas a ser Hoy a eso no será Una aventura más De mi vida otra no creo Música 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 Música